Así amanecimos hoy, 9 de diciembre de 2022. Miren cómo estamos, señores, de nieve. Miren qué belleza. Y sigue cayendo. Ahí se puede ver cómo está cayendo. Ahí está, 9 de diciembre de 2022. Miren qué belleza. ¿Cómo se ve eso? Qué bello. Nieve. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Miren qué belleza.